Las nominadas al Goya a Mejor Película Europea son... Y el Goya a la Mejor Película Europea es para... El Padre. Bueno, bueno, pues muchas gracias... En nombre de los productores y del director Florian Seller... También de parte de Anthony Hopkins, Olivia Colman... Y todo el magnífico elenco que protagoniza esta película maravillosa. El Padre no ha parado de ganar premios... Desde que se presentó en el Festival de Toronto por primera vez. Aquí, en el de San Sebastián, ganó el premio del público con una nota impresionante. Pronto se conocerán las nominaciones a los Oscars y es muy probable que el Padre obtenga algunas. Está en las quinielas, al menos. Pero el premio más importante, de lejos, es el de todos los espectadores que ya han ido a verla. Y más en los tiempos que corren. 150.000 personas ya han pasado por los cines de nuestro país a ver esta emocionante película tan humana que es un homenaje a nuestros mayores y que recomiendo ver a todos. Sencillamente porque después de ver esta película, con la que es imposible no conmoverse, uno se siente mejor. En fin, gracias colegas académicos otra vez. ¡Viva el cine en las salas de cine! ¡Viva el 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 cine! Gracias.